No, 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 no. No, 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 no. Mira, ya está otro paquete, Guasabi. Súbete, súbete, súbete. Hijo de tu madre, ¿pues si yo te traje de Raidt? ¡Pinche perro! ¿Adentro o afuera? Uno está adentro y el otro está abajo. Ok, el otro está aquí, a este lado de la casa. Está conmigo. ¡Pinche granada, valió mi perro! ¡Quítate, gordo! ¡Quítate, gordo! ¡Quítate, gordo! ¡Puerte, gordo! ¡Bajé uno, güey! ¡Gracias a este! ¡Tira, gordo! ¡Tira, gordo! ¡Tira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Voy a ponerlo. Sí, ya se van para allá, van para allá de aquel lado. ¡Uy! ¡Le pegué, güey! ¡Le pegué, le pegué, le pegué! ¡Uy! ¡Van bien puteadísimos, loco! Sí, güey, pero es que, ¿sabes qué? Se me hace que... ¡Aquí hay gente también, eh! ¡Ay! ¡Bajé uno, güey! ¡Ahí están abajo, güey! ¡Ahí están abajo, ahí están abajo! ¡Ahí están abajo! ¡Ahí están abajo, los culeros! ¡Te les voy a echar una granada! ¡Tírale, tírale todo lo que tenga, güey! ¡Adentro, adentro, los perros! ¡Ey! ¡Dices a la resma! ¡Ah! ¡Murieron, güey! ¡Murieron, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! De repente se comenzó a sentir mal, güey, después de lo que vio, güey. ¡Se cagó! Literal, el vato se cagó, güey. Se empezó a sentir mal, güey. ¡Le dolía todo! Y... Y dale la casualidad, güey, que el vato nomás duró como dos, dos, dos o tres días en el hospital, güey. El vato lo que pasó, güey, que... Ven, ven, María, te quiero, ven, 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 ven. ¡Cállate los iscos, perro! Ven, 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 María... ¡Corte perro! ¡Bien, ven, 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 ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!